¡Bienvenido Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy se han revelado las scans del nuevo personaje, Ribrian, personaje que tiene pues muchas críticas negativas porque había otros personajes para poner en el roster, pero como este es un canal dedicado a Dragon Ball, pues mi obligación es subir el contenido, es subir el personaje aunque no me guste y bueno, algo bueno tiene que tener dentro de todo lo malo y es que este personaje, bueno, os lo voy a decir cuando empiece el vídeo, que os parece antes de empezar el vídeo deciros una cosita muy importante, ¿vale? Una cosita muy muy importante respecto al vídeo de ayer y otra más importante para los fans de Naruto, respecto al vídeo de ayer. Ha habido gente que se lo ha tomado muy mal, como el que hice de Battle of Z. Ayer quería dar mi opinión de todos los juegos que he jugado, desde el Dragon Ball Final Boat, Ultimate Battle 22, hasta el Dragon Ball Xenoverse 2, creo que este es el que menos sustancia tiene o el que menos me ha entretenido. Por así decirlo, el que más falso me ha parecido. Y la gente se lo ha tomado como que quiero expandir que ese juego realmente es el peor juego. Pero no, simplemente desde mi criterio, bajo mi opinión, creo que es el peor juego y creo que no he cometido ningún error ayer, pero sí que tengo que pedir disculpas a la gente que se cree que quiero o que tengo la intención de hablar negativamente de ese juego. No, yo me lo pasé en su momento y es un juego que bueno, ni me va ni me viene. Si tengo que valorar el peor, pues para mí quizás sería ese y después el Ultimate Enkaichi, ¿vale? Pero cada uno tiene su opinión, no hay que tomárselo mal. Y respecto a Naruto, me gustaría decir que he comprado, lo vais a ver aquí, ¿vale? He comprado el Naruto Ultimate Ninja Trilogy y el Naruto Storm 4 para jugarlos todos. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya sabéis que Dragon Ball Project Z sale de los creadores de los que han hecho estos videojuegos de Naruto. Y tienen buenas críticas y como nunca he jugado un Naruto más que el Shinobi Striker y metí una cagada increíble, creo que es el momento de, antes de que salga el Dragon Ball, probar el Naruto en directo y probarlo, pues bueno, un poquito con vosotros. El primer episodio lo subiré al canal, si tiene muchos likes y muchas visitas, seguiré con el segundo y trabajaremos así, ¿vale? Dicho esto, os voy a dejar con un anuncio de la app de fútbol para enteraros de todos los fichajes ahora que ha acabado la temporada, ¿vale? Que es increíble y necesario. Y empezamos con el video de Ribrian, ¿vale? Muchas gracias por haberme escuchado este momentito y comenzamos con el video. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Chicos, antes de empezar con el video de hoy, me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo. Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol, soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo, en este caso en iOS, pero está disponible para Android y para iOS, que se llama OneFootball. Noticias sobre el fútbol y sobre todo predicciones y apuestas. Esta aplicación para mí es brutal. Lo único que tienes que hacer es descargártela del App Store, OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres, seleccionas tu equipo y tu región y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación. Muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo y, por supuesto, os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol del Real Madrid. No puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española. Me vuelvo loco y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos o, en este caso, tu equipo favorito y para realizar apuestas. No esperes más, OneFootball y descárgatela ya y empieza a disfrutar con tu equipo. Bien, Saiyans, este vídeo es sobre el nuevo personaje que han anunciado para Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Ribrian, personalmente, a mí, pues bueno, estoy en la posición de muchos de vosotros. Es un personaje que no me agrada. Es un personaje que no era necesario en este DLC, a no ser que se utilice para, en un futuro DLC, en el 10, poder sacar historia o algo, pero yo, personalmente, este personaje no lo veo necesario en un DLC. Sí que veo antes a Toppo, a Dispo, a Los Lobos, al padre de Broly, a Paragus. Sí que veo necesarios otros personajes que darían más guerra o a Broly en modo base con la armadura, pero Ribrian, sinceramente, creo que no encaja en la categoría de personaje para un DLC. Ha decepcionado a mucha gente y creo que es el momento, y yo, como fanático de Xenoverse 2, lo reconozco, creo que es el momento de o dejar de sacar DLCs o sacar un DLC final que lo deje todo el juego en un buen estatus o directamente ir a hacer otro juego de Dragon Ball, ¿vale? Porque al final no va a salir rentable tantos DLCs porque si van a hacer un siguiente juego de Dragon Ball, al final, no vamos a tener... todos los personajes de los DLCs van a ser gratis, no se acaban a sacar de pago, ¿no? Bien, vamos con la scan de Ribrian, todo producto tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Aunque no nos guste Ribrian, ¿vale? Muchos la estáis criticando porque ha aumentado el peso, porque es una... muchos decís que es una gorda. No entro en esos temas porque a mí que sea gorda o no, me da igual. Yo respeto todas las opiniones, pero que sea gorda o no, me da igual. A mí no me gusta porque es un personaje que no me llama la atención, que para mí no es trascendente. Sí, está en el torneo de poder, pero no es trascendente. Hay más personajes trascendentes que ella. El maestro Muten, bastantes personajes que podrían haber salido en este DLC. Pero como digo, todas las partes son buenas y en esta scan nos demuestran que van a tener 6 habilidades especiales, ¿vale? No van a haber copias de habilidad en ese personaje. Podrían haber hecho eso con Goku Ultra Encinto y no lo han hecho. Podrían haber hecho eso con muchos más personajes y no lo han hecho, pero en este caso lo van a hacer con Ribrian. Va a tener, como dijimos en Twitter, por eso tenéis que seguirme y estar atentos a Twitter y dijimos aquí en el canal, va a tener, pues bueno, 6 habilidades nuevas, 4 especiales y 2 definitivas. Si queréis saber cuáles son, podéis ir a mi Twitter y las veréis, ¿no? Y también va a tener el definitivo dual, por lo que podemos ver en esta scan. Aquí tenemos las primeras imágenes de Ribrian. La verdad es que el personaje en el Xenoverse no se ve mal, tiene los gráficos normales y demás, pero sí que es verdad que es un personaje, como ya digo, que personalmente a mí no me gusta mucho, ¿vale? No me gusta mucho el personaje. Y bueno, esta es la scan que se ha filtrado. También hay contenido para el Dokkan Battle de la escena de Goku cuando se transforma en Super Saiyan en la saga de Freezer. También hay contenido de Dragon Ball Legends, que son, pues bueno, pues cambios. Ahora, no lo he visto en la noticia, son cambios, pero creo que no han añadido ningún personaje, sino una saga. Incluso han pedido disculpas por no haber sacado ningún personaje, cosa que veo lícita y veo correcta. Y bueno, chicos, estamos a nada del E3. Y es que el E3 está aquí, no le queda nada. Y para el E3 nos reservan el tráiler del gameplay del Dragon Ball Project Z y su fecha de lanzamiento. Tenemos que recordar que el Project Z sale en 2019 y que aún queda hasta enero, hasta, bueno, finales de diciembre, para ver la fecha de este videojuego. Y Nanko Bandai nos puede sorprender con algo más. No creo que lleve única y exclusivamente el Project Z porque no es un bombazo del E3, porque ya se ha anunciado el juego, se conoce, ¿no? Entonces habrá que estar expectantes. Hasta que no pase el E3, no voy a hacer ningún video de Xenoverse 3, ni nada de eso. Voy a dedicarme a jugar tranquilamente, a probar los DLCs del Dragon Ball Xenoverse 2, las nuevas figuras, todo eso. Y bueno, me gustaría decir en este video, ¿vale? Para finalizar, que voy a subir otro videojuego de la Play 2 de Dragon Ball, el Infinite World. Y si tiene muchas visitas, pues vais a tener ese video en el canal y vais a poder disfrutar de ese gameplay. Luego, también tengo esta semana, tengo previsto subir un video de este mando que me ha regalado mi novia, no sé qué haría yo sin ella. Es un mando profesional de Nacon, ¿vale? Es un mando para competitivo, que viene muy bien para jugar al Dragon Ball Xenoverse. Os haré una review gratuita, no me han pagado, y veréis cómo funciona este mando. Y para finalizar, Naruto. Naruto creo que es una serie que me va a costar entender, pero con la ayuda de todos vosotros podemos crear un mundo nuevo. Y estoy muy ansioso de que veáis mi primer episodio de Naruto Ultimate Ninja Storm. Chicos, yo me tengo que despedir, no voy a alargar el video más. Y deciros también que en las redes sociales me podéis seguir y que tenemos en la descripción el canal de Twitch para jugar al Spider-Man y el canal secundario. Estamos jugando al GTA V todos los días en directo, nos lo estamos pasando muy bien. Además, como somos poquitos, puedo responder los comentarios y demás. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana con otro video de Dragon Ball. Muchas gracias por haber estado aquí y me podéis poner en los comentarios si os ha parecido bien Riverian o no. Y darle un like si queréis que salga Sinovestres. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.